¡No! ¡Eh! Ay, sí, es papá, que grita como un mono porque no sabe hablar todavía. ¿Pero dónde está? ¿Qué está haciendo esta criatura? ¿Se puede saber? Ya voy. Esperá que Brenda me está diciendo no toque su cuarto. No, bueno, decirle a Brenda que esta casa ya no es de ella, que busca otra casa, en realidad ya tiene una casa hermosa que se deje de molestar. Es lo que le digo, pero ¿qué querés que haga? Ya está, Santino, es la tía Brenda. Otra vez te voy a explicar cómo es la tía Brenda. Dale, bajá, querés. Bueno. Dale, Santino. Bueno, bueno. Despacio con tu hermana, ¿eh? Listo. Listo. Dale. ¡Ay! Acostúmbrate a esto porque soy muy torpe, ¿eh? No, no hay problema. Cáete todas las veces que quieras que yo voy a estar haciendo para levantarte. Qué fuerte. 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 Qué bueno tenerte cerca, así me levantás cada vez que me caigo. Qué bueno. Sos mi mujer. Sos mi hombre. Te amo. Te amo. Te amo. Un golazo. 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 Subiste. Bueno. Vamos. Vamos. Bueno. Vamos. 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 Tienes que hacer con mi amor. ¡Suscríbete!